...categoría COVID-19, tromas entrenadas por Julio César López González, de la Costa, Sebastián, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro. Celes, de Gatuto. Recibimos con el grupo de los campeones de la Florida de Gatuto, tenemos al equipo y al campeonador de Gatuto, Gatuto Lina, Vicente Cercera Castellano, bienvenido. Hoy le damos también la bienvenida a este auditorio de la Costa, Davidos La Marse, La Marse, El Choclero, categoría 2008-2009 en la rama femenil su entrenador Enrique Jiménez Rodríguez de la Costa Rodríguez fuerte aplauso ¡Aplausos! ¡Volvadas! 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 ¡Bienvenido al Papa Lapa! Calva nos acompaña también del Papa Lapa en equipo Rockets de Tuxepet, en las categorías 2006-2007 Balonín, 2006-2007 Femenil, en la categoría 24-2005 Balonín, su entrenador, entrenadores Berenice Castellanos Gnosques y Ramón Seca Reyes, La Cámara Reyes, la Cámara Reyes, la Cámara Reyes. ¡Gracias! El campeonato, César, para los pies que nos muestran. Y vamos a dar un paso a los campeonatos el equipo de la Estufa ¡Talento, los Juegos Campeón! ¡Aplausos! ¡Mujeres del Juegos Campeón! ¡Mujeres del Maestro! ¡En la Junta de Madrid! En el equipo de la Serieller מנ Colombia Xené sava el Juegos Campeón. ¡Mujeres del Juegos Campeón! ¡Mujeres del Juegos Campeón! ¡Mujeres de Juegos Campeón! ¡Mujeres del Juegos Campeón! ¡Gracias! Producido Martínez Galicia, un aplauso. Y nuestros siguientes participantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Equipo de Guerrero de Sistemas! ¡De la fortuna de León! ¡Gracias por ver el año nacional! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y vamos a recibir también al cuerpo de árbitros que estarán al tanto de cada jugada, de cada minuto, de cada segundo. Resumamos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Aquí llevamos la piedra. Aquí llevamos la piedra. Vamos a darle el fuerte aplauso también a las sus secretas bautas. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Resolvamos con un fuerte aplauso. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad, en caso de ser necesario, a las oportunidades de nuestro Estado. Y esto que veo, que nos van a tener felicidad. Y esto, es un honor, que nos van a tener felicidad. Y es todo, en caso de ser necesario, a los porciplinar! En torno al que dirige el himno nacional, la señorita Osmaira Herbera López. ¡Gracias! ¡Gracias!